Embarazo y diabetes, qué importante el tema con el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, diabetólogo que está con nosotros esta mañana. Bienvenido. Como siempre Trini, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el público televidente. Bueno, pues una combinación de mucho cuidado, si nos cuidamos, pues si atendemos la dieta y medicamentos, se puede llevar a un buen término este embarazo. Sí, por supuesto. Dices algo muy cierto, porque siempre es el temor de las personas cuando tienen diabetes antes de su embarazo. Si pueden embarazarse, número uno. Número dos, si esto no tiene algunas complicaciones o implicaciones que pongan a su embarazo en alto riesgo, por supuesto que es un embarazo de alto riesgo, pero eso no significa que no puedan llevar a término un embarazo como deben de ser. No significa que no sean saludables, pero como bien lo dices, cuidando la alimentación, haciendo su ejercicio, llevando su rutina de examen médico, laboratorial, todo eso en su conjunto va a permitir que se lleve un embarazo normoevolutivo, pero sí es un embarazo de alto riesgo definitivamente. La diabetes se ha presentado en los últimos años en personas jóvenes. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿se da en etapa precisamente de las mujeres que pueden estar en un proceso o que deseen tener bebés? Fíjate que estás hilando muy bien ese comentario o esa pregunta, Trini, porque aquí hay que diferenciar en lo que es el embarazo pregestacional. O sea, mujeres que ya tenían diabetes, diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, las personas con diabetes mellitus tipo 1 son aquellas que siempre han requerido de insulina. Y las personas con diabetes tipo 2 probablemente no necesitaban insulina y solamente fármacos orales. Sin embargo, otro grupo segmentario de estas personas que ya tenían diabetes, pero no se habían dado cuenta y hasta que estuvieron embarazadas se les lo pudieron descubrir, pero ahí ya no se llamaría diabetes gestacional. La diabetes gestacional, fíjate, aún estando embarazada, y la diabetes gestacional es aquella mujer que no padecía diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, pero que ahí sí ya única y exclusivamente durante el embarazo la presentó. Esa es la diabetes gestacional. Y te decía que hilaste muy bien esta parte porque anteriormente la diabetes gestacional la esperaban algunas mujeres a partir de la semana 24 a la 28, sin embargo, en la actualidad, debido a problemas de la alimentación, debido a la falta de ejercicio, todos estos componentes han desatado el desarrollo de la enfermedad en una etapa más temprana del embarazo. De hecho, en algunas mujeres debemos de ser ya muy exhaustivos en decirle, tienes diabetes hasta no demostrar lo contrario, o sea, a ese grado, y empezar a buscarla desde la semana 14, o sea, nos estamos adelantando 10 semanas del embarazo para detectar oportunamente diabetes y que no vayan a tener precisamente los riesgos que conlleva. Hay que estar vigilando muy celosamente la cantidad de peso que deben de aumentar tanto la mamá como el bebé, porque característicamente en la diabetes gestacional tienen bebés macrosómicos, o sea, bebés que llegan a pesar de 4 kilos en adelante. Y eso condiciona también a que no solamente el embarazo es de alto riesgo, sino también ya el momento del parto o el momento del procedimiento quirúrgico. En este caso, pues, lo que se sugiere son procedimientos como cesárea, pues, para evitar complicaciones de la criatura, por lo mismo que están grandes, que no vayan a tener algún problema en sus hombros, luxaciones o algún daño en sus nervios, o que vayan a tener sufrimiento fetal a la hora de nacer. Entonces, toda esta serie de factores. Que se dificulte el canal de nacimiento y que no solamente el bebé, sino también la mujer pudiera tener una baja presión. Desgarros y todo ese tipo de condiciones. Entonces, no hay necesidad de exponer al binomio, ni a la mamá, ni al bebé. Hay que hacer ese tratamiento. Ahora bien, dentro de los parámetros que debe uno de buscar para detectar diabetes gestacional es, primero, hacerles sus exámenes de rutina de laboratorio, entre ellos una glucosa sanguínea. Y si son personas que tienen una carga genética en primeras generaciones, mamás o hermanos con antecedentes de diabetes, a estas personas hay que hacerles una prueba que nosotros le llamamos prueba de... con una carga de glucosa de 50 gramos. Si a la hora esta persona me saca 180 de glucosa, ya podemos decir que tiene diabetes gestacional. Y ya no le va a hacer más estudios. A ver, estamos en un proceso delicado que ya de por sí el embarazo es delicado. Así es. Pero si todavía está dentro de la parte sospechosa de si hay o no diabetes, de todos modos tendríamos que hacerle otra prueba, pero ya no con 50 gramos de glucosa, sino que le haríamos una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 100 gramos. A diferencia de otras personas, cuando no hay embarazo, su carga de glucosa es de 75 gramos para ahora sí hacer unas mediciones a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. ¿Y por qué a las mujeres embarazadas se les hace una prueba con 100 gramos? Porque en el embarazo se supone que hay una mayor resistencia para que la insulina que produce tu cuerpo actúe. Y esta resistencia incrementa en el embarazo porque hay hormonas que se producen durante el embarazo, hormonas de la placenta, la progesterona, todo este tipo de hormonas favorecen que no actúe adecuadamente la insulina. Entonces se tiene que sobreestimular a su cuerpo con mayor cantidad de glucosa para que podamos hacer una curva adecuada para hacer un diagnóstico de diabetes gestacional. ¿No le hace daño al bebé ni a la mamá someterlo a estos estudios? No, 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 por supuesto que no. Ya está comprobado y de que de todos modos ellas pueden traer en su organismo mayor cantidad de glucosa. Y una curva en una sola exhibición, en una sola ocasión, no pondría absolutamente en riesgo. Pero si tenemos una persona que ya tuvo una glucosa de 180, pues entonces ya no es necesario solicitarle una curva porque ya si con la de 50 gramos nos dio el diagnóstico y le hago una curva con 100 gramos, entonces sí puedo, ahí sí puedo exponerla a que se le suba la glucosa en 400, por ejemplo. Y que se ponga mal ahí en el momento del examen y todo, ¿para qué? Sí, así es. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos primero en el diagnóstico y luego en el tratamiento. Durante el embarazo, cuando hay diabetes gestacional, el tratamiento por excelencia es la insulina. Aquí debemos de evitar los tratamientos o los fármacos orales, a excepción de la metformina, cuando ya lo estuvo tomando previamente o que tenía diabetes tipo 2 y que ya tomaba metformina, todavía se puede considerar que deba de seguirla ingiriendo, no en dosis muy altas. Lo recomendable es que solamente ingieran máximo 2 gramos de metformina, pero el tratamiento por excelencia, si hay resistencia a la insulina, pues hay que darle insulina. Y la insulina, tenemos que utilizar una insulina sobre todo de acción intermedia, combinada con algo de insulina de acción rápida para que no tengamos descompensaciones de hiperglucemia, pero también debemos de estar al pendiente de que estas mujeres no hagan hipoglicemias, porque esas hipoglicemias van directamente proporcionadas a un daño ahora sí en la criatura, porque no están recibiendo la cantidad de glucosa adecuada, sobre todo para su desarrollo cerebral. A ver, ah, ok. ¿Hacia dónde va esa glucosa? Sí. ¿Cuando el bebé se está formando hacia el cerebro? Ah, sí. O sea, el cerebro requiere de glucosa para su trabajo, pero sobre todo también para otras funciones orgánicas. Requieren de energía para que su corazón esté latiendo, requieren de energía para que tengan movimientos, que tengan fortaleza sus músculos, para que se estén moviendo en el vientre. Entonces... ¿Pudieran tener alguna, en esos momentos, una taquicardia al bebé, por ejemplo? Sí, pero también, paradójicamente, aunque con la hipoglicemia lo más común es encontrar debilidad, estas criaturas se incrementa su movimiento. Entonces, de hecho, muchas mujeres lo perciben, dicen, es que se empezó a mover mucho. Le checas la glucosa, trae algo de hipoglicemia. Fíjate cómo la naturaleza es tan sabia que te da también ciertos puntos de alarma. Pero no es recomendable que esté teniendo frecuentemente hipoglicemias, porque entonces sí la criatura va a nacer con algunos déficits cerebrales, y esto después, estas criaturas también tenemos que estarlas monitoreando frecuentemente porque son candidatos a desarrollar diabetes. Claro. O que tengan estos cuadros de baja glucosa toda la vida, ¿no? Sí. Si ya hay una regulación en los medicamentos o sustituir unos por otros, yo imagino que la alimentación ahí es primordial. Sí, sí, por supuesto, Trini. La alimentación, cuando no están requiriendo insulina, su alimentación son tres comidas en el día. En el día. Pero cuando reciben insulina, se les dan sus tres porciones, desayuno, comida y cena, más otros refrigerios o colaciones, que nosotros así le llamamos, sobre todo para evitar los periodos de hipoglicemia. Entonces, es así como lo cuidamos. Pero también no solamente es cuidar la cantidad de hidratos de carbono que se van a convertir en glucosa. Lo importante también aquí es cuidar los alimentos que contienen gran cantidad de grasa. Porque hace un momento una de tus compañeras, estábamos platicando fuera de cámaras, sobre esa parte, dice, bueno, doctor, entonces, realmente los productos que venden que no contienen azúcar, si funcionan, bueno, te ayudan a disminuir la cantidad de azúcar que te estás comiendo. Pero si son pasteles o panes que no están endulzados con azúcar, como tal, azúcar de mesa, azúcar refinada, pero la harina finalmente se va a convertir en glucosa. Ahora bien, muchos de ellos también están elaborados con mantequillas o con margarinas, que finalmente, sobre todo la margarina, que no es de origen animal, pero la margarina es una grasa vegetal que pasa por un proceso de hidrogenación para endurecerla y se convierte en margarina. Pues esa margarina también puede ser más teratogénica o puede convertir más placas, más placas de ateromas en las arterias. Entonces, es más tóxico consumir este tipo de alimentos. Pues ahí está el secreto ahora. Cada caso es muy, muy, muy diferente. ¿Dónde lo pueden localizar, doctor, para que la gente comience a llevar esta dieta y estas restricciones, sobre todo las recomendaciones médicas, sin dejar de pensar en que sí podemos tener bebés, sí pueden las señoras tener bebés aunque tengan diabetes? Sí, sí, sí. No están condenadas, por supuesto. Con mucho gusto, Trini. Mi teléfono es el 3649-4664. Lo repito, 3649-4664. ¿La recomendación para las fiestas navideñas y año nuevo? Pues que coman, que disfruten a la familia, que es el punto medular de esta convivencia, de esta temporada, pero que se cuiden y que hagan actividad física. Lo recomendable son 30 minutos diarios, o sea, 150 minutos por semana. Eso. Agua. Agua también porque se nos olvida, porque sentimos frillito. Sí, que eviten el alcohol y sobre todo también el tabaco. Mujeres embarazadas con diabetes, cero alcohol. Cero alcohol y cero tabaco. Nada de que una copita de sidra y esas cosas. No, que se cuiden. Doctor Alberto Pérez Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Revista Jalisco le desea a usted, a su familia, unas agradables fiestas y que el 2018 sea exitoso y lo veamos aquí. También a ti, a todo el staff, camarógrafos y toda la familia de C7 y por supuesto al público televidente nuestros mejores deseos para esta Navidad. Muchísimas gracias, doctor. Es tiempo de hacer una pausa, es muy breve. Ya regresamos.